Buenos días, Laura, Laura, que son aquí las ideólogas y las que habéis puesto toda esta carne en el asador. Hemos creado esta asociación que tan necesaria era para Cartagena. Tuvisteis a bien aquel día que quedamos en el despacho, que no os creíais que nos íbamos a sentar con vosotros a ver qué hacíamos con la artesanía y necesitábamos sin más que unir, englobar y teneros ahí a un grupito que pudiésemos crear y hacer cosas en conjunto con el ayuntamiento. De verdad que es una idea y es un eje de trabajo marcado desde que comienzo en la concejalía y el gobierno lo teníamos ahí en el proyecto. La parte de comercio era dar ese empujón, aunar las fuerzas con la artesanía y, por qué no, tantos sitios como estamos diciendo que tienen sus artesanos y su mercado de artesanía y Cartagena los teníamos, pues, que se tenían, como me decíais, que buscar un poco la vida en estar por ahí. Bueno, pues ya estamos todos unidos aquí con esta super asociación que hemos creado en conjunto y que le daremos toda la vida y toda la fuerza que necesite, ¿vale? Aquí me tenéis y sabéis que la mano está tendida desde el minuto uno que entrasteis a ese despacho. Gracias a los que nos visitáis, a los que nos acompañáis, gracias compañera de corporación. Bueno, pues aprovechando y el marco del cierre del prestigioso Festival de la Mar de Músicas, pues la Plaza Castellini se convierte en el epicentro de la creatividad y la artesanía local con la inauguración del mercadillo artesanal. Esta iniciativa, impulsada con firmeza desde el Servicio de Comercio, pero siempre es el Ayuntamiento de Cartagena el que, pues, refleja su profundo compromiso con el apoyo de los artesanos locales y la dinamización de su comercio. Un encuentro de creatividad y artesanía bajo el lema, súper bien elegido, el mar de creativos, en la mar de creativos. El mercadillo reúne a una diversa selección de artesanos de la región quienes representan sus proyectos y marcas únicas. Los visitantes, pues, podrán deleitar con elaboraciones hechas a mano que van, pues, como habéis contado, pues, desde los pendientes hasta lámparas, hasta ropa, papelería, arcilla, botones, resina, no sé, un sinfín, ¿no?, de atractivo. Bueno, el mercadillo hay algo muy importante y es que, pues, es para toda la familia porque es un mercadillo artesanal que no será solo el espacio de compra y venta, sino que también le habéis puesto esa diferenciación y ese atractivo para ese día que es un punto de encuentro cultural y educativo, ¿no?, donde hay actividades programadas, pues, para el entretenimiento y, sobre todo, aprendizaje para todas las edades, ¿no? Muy importante, tenemos a Pilar Andújar firmando el libro, Relatos en Acuarela, Express, con la cartagenera Zeymac, ¿correcto?, el taller de la alfarera Verónica Macorin y, bueno, y yo un taller que me sorprende y que me apetece muchísimo también, que es el de las coquedamas, ¿no?, que es una actividad botánica japonesa que permitirá a todos, pues, aprender y a crear sus propias coquedamas. Esto, el mercadillo artesanal, no es solo un evento temporal, sino que es una manifestación realmente tangible del compromiso continuo del Gobierno con los artesanos de Cartagena. Conscientes de la importancia de estos creadores para la economía y la cultura local, se está estudiando la posibilidad, y es algo que hemos hablado, ¿verdad?, de hacer, pues, un mercadillo periódico. Creo que le vendría muy bien a la artesanía y a la ciudad también. ¿Qué podría celebrarse? Pues, bueno, haremos un desarrollo y tendremos millones de conversaciones para realmente tejer lo que Cartagena puede necesitar y lo que se adapte mejor a vosotros, ¿no? Esta iniciativa no solo celebra el talento y la creatividad de los artesanos, sino que también enriquece la vida cultural de la ciudad, ofreciendo a los residentes y visitantes, pues, esta experiencia única y residente. Solo he decir aquí que invito a todos los cartageneros y visitantes a que el próximo sábado pasen por la Plaza Castellini y puedan disfrutar de todo lo que le tenéis preparado. Bueno, ante todo, mil gracias al Ayuntamiento por darnos la oportunidad de mostrar el arte cartagenero y murciano en la región, que hay muchos artistas que no tenían ese lugar y ahora que nos deis un espacio y una oportunidad, se agradece de corazón. Queremos fomentar siempre la creatividad ante los niños, los mayores, porque la creatividad es fundamental a día de hoy, más con las tecnologías que tenemos, que no se pierda la artesanía. Entonces, este mercado lo hemos englobatado por eso, que en el tema de la farería y eso, para que cada uno haga su pieza. ¿Quién no ha querido alguna vez tocar un torno al farero? Porque yo desde pequeña lo quería siempre. Pues, vamos a darle la oportunidad. Y eso, el tener movimiento, Laura, muy pensar como yo, que la artesanía pura a veces se pierde con las compras baratas y la esencia de lo hecho a mano es precioso y es único. Es lo bonito de eso. ¡Gracias!